Te pavo, antes no la fluía bien pero ahora sí te he ganado Pongo todos los estilos, pavo, pa' que veas que este es el mejor resultado Todos los rappers que conmigo te has comparado, al final de las batallas siempre le han palmado Y contigo hermano tengo el mismo resultado, porque he cogido tu estilo pero yo lo he mejorado ¿Es un patrón cada uno o no? Entonces ¿qué dices? Pues te sigo con la misma pa' que veas que yo no tengo nada pensado Porque desde siempre tengo una justamente que me dice siempre la gente que yo soy súper dotado Entonces hermano si tengo tanta mente debo de ese liste y porque dicen que está preparado Hago todo lo que quiero, soy el puto mago, por eso yo llego, al rap lo deshago dentro del terreno Yo nunca la cago, por eso soy el más bueno, he nombrado rape, he matado a todos como en el destape Sabes lo que pasa que tú solo eres un mierda de que sirve la defensa si no tienes ni ataque A ti no puedes sacarme estos taques, dentro del puto aquel arre te estoy pintando con taques Como los lakers nos ven que soy el más grande, como el underpeg que pa' enterrarte Un poco en el estilo de los demás y aún así gano una puta final Porque no tengo que practicarlo en casa como esos rappers que solo vienen aquí para ganar A mí me la suda Prín, mejor si me voy pa' Madrid ¿Sabes por qué, puto Sarasa? ¿Por qué tengo que hacerme temas con los raperos que si valen esos que sí se bajan para la plaza? Praza, tengo un tema con el puto me mataron y con otros que se pasan Tengo temas que hacer en Madrid y pasarme por el puto estudio del Hassap Última ¿Quieres que tire la última si sobraba? ¿O más bien es que aunque sea la última Prín sí que es una sobrada? Tíguela ¿Sabes lo que pasa? Yo me siento Neymar a fugar cuando regateaba ¿Se puede perdonar cuando la caga? Porque en el partido soy el que mejor fuga ¡Cambio! ¡Cambio! ¿Tenéis agua? ¡Cambio! 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 Me parece que tal solo van de chulos Es tan claro que yo les me juro Y les juro que no van a poder Yo soy como una muna No mal que unan chulos Que quieren ganarme conmigo Pero les estoy por el culo Sabía campeón Una de las palabras Una buena adicción Si no, espérate Pido la rima que sale más bien La gente nos pregunta ¿Cómo coño lo va a hacer? He venido a mi desparación Como estrellas este la vez Esto es lo que yo quiero hacer Me la suda todo lo que los rappers digan Porque he ganado en vez de a la liga Bueno, no, en verdad Elena no ganaría Madre mía Es lo que hacen Pero no hacen nada Sufra son más observadas En verdad No sé nada Como es claro Así es como simplemente gano Está claro Me tomen el palo a lo mejor Esos rappers son muy malos Ya les ganó Porque quieren competir Con todo estilo Y este flow Es también el metorito También la detonación De todo Yo, yo, yo Saben Tengo convicción De John Kramer No, como no Sabes Soy quien mejor Por fortales Lo sabes Ay, me cargo a mortales Como en el Mortal Kombat A todos lo valen Dale Y yo soy como Jotalkan Porque el corazón es el alimento Y lo sabes Dale bro, dale bro Sabes lo que yo puedo hacer Me sale por el título Y te lo clavaré por tres Así que espérate Así que espérate Si quieres estilo Quieras mejor Desespérate Ven a ver lo que yo hago Al final A raperos lejano Y tiro free Tampoco pido colagos Es que yo soy así Soy de rapear A veces soy un mago Bravo Tampoco p visto Tomó Gracias.